Quiero que hagas un reportaje sobre la vida de un stripper. Ella caerá muy bajo. ¿Quiere que yo me convierta en un stripper? Para conseguir todo lo que desea. ¿Reportaje de Miranda Tobal? Pero tiene una debilidad. Esta entrevista ha sido la más difícil de toda mi carrera. ¿Quieres agregar algo? Brenda Besares, Paulo Quevedo, Gabriel Porras, Ivonne Montero. ¿Cómo mandaste al senador Davis? La reportera salvaje. Estreno sábado 2, 11 pm, este 8 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!